Bueno Julio, en vista de partidos amistosos, ¿cómo lo viste hoy al equipo, más allá de que no te tocó estar hoy frente al tiro federal? No, la verdad que muy bien. Lo poco que vi, me gustó, estamos bien, me parece que estamos con el carácter. Jugamos con un equipo que está a dos categorías arriba, un buen equipo que seguramente va a poder ir a tiro y la verdad que hizo una buena práctica. Más allá de que se fueron muchísimos referentes, yo te lo hablaba el otro día, hay muchísimos juveniles, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Qué les dice Jorge Díaz? No, la verdad que los chicos que están llegando se están acoplando bien, son la verdad la mayoría muy jóvenes, pero seguramente con el correr, cuando vayan agarrando entrenamiento y todo, que nos podamos conformar bien, vamos a estar bien. Jorge, bueno, te pide que trabajemos, más que nada, ahora estamos en la parte de pretemporada y bueno, trabajar me parece que es la palabra. En cuanto a vos, imagino, te pone contento porque la dirigencia vuelve a confiar en vos, más allá de que tuviste bombas en Dios, recuerdo que me habías dicho que tenías una oferta de rollo seco, te pone contento que la gente vuelva a confiar en vos y más que nada en la institución. Sí, sí, no, la verdad que siempre conté con el apoyo de la dirigencia y bueno, tuve varias propuestas para irme, inclusive de Buenos Aires, pero la verdad que me quedé porque estoy acá en la ciudad y porque la verdad que quedé con una espina bárbara del torneo pasado y por qué no, si lo ponemos a soñar, por qué no de vuelta estar en esa situación. ¿Crees que hay material en Argentina para poder repetir nuevamente lo que realizaron? Muy buen torneo, sabiendo que se fueron muchísimos jugadores importantes y que hay muchísimos juveniles. ¿Crees que se puede revertir esto? Sí, es muy prematuro porque no sabemos cómo vamos a funcionar, va a ser equipo, es un equipo muy nuevo y muy joven y va a ser muy difícil llegar a estar en esa instancia de vuelta. Pero si vos me preguntás por un deseo, sí, yo creo que vamos a formar un buen plantel para poder estar, pero ya te digo, es muy difícil. Julio, ¿es mejor que se comience la idea de Argentino Rosario que va a mandar una carta a la Asociación de Fútbol Argentino de poder comenzar más tarde? ¿Es para ustedes mejor en cuanto a preparación física? No, sí, creo que, no sé si en lo físico, me parece que más en el tiempo que lleva conocer a los nuevos compañeros, creo que por ahí ganamos un par de semanas, son importantes para ser más amistosos, para tener más rodaje de fútbol. Lo que está claro es que vos sos un referente aquí en la institución y seguramente tenés que brindarle toda tu experiencia a los demás juveniles, ¿no? Sí, yo siempre tratando de aportar mi granito de arena, ya sea con la experiencia, pero la verdad que soy uno más del plantel y me siento importante porque soy el más grande y la verdad que tengo una responsabilidad, me parece, pero desde ya voy a recuperar mi granito de arena. ¿Para qué está este argentino de Rosario en este torneo que se aproxima? No, estamos para pelear, para trabajar mucho y para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos y eso se verá con el correr de los partidos, todavía, ya te digo, es muy prematuro y vamos a ver cuando empiece a jugarse el torneo, ahí vamos a ver cómo está el argentino y si podemos pelear. Gracias, Julián. No, gracias, Julián.